El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, suspendieron este martes sus respectivas reuniones en Nueva York, encaminadas a la defensa de los migrantes, luego de que fuera decretado un estado de emergencia por la tormenta invernal Estela.